Bien gente, llegó el momento, el momento de dejar esto claro y poner fin al maldito debate. Ha llegado la hora de deciros cuál es la configuración correcta para jugar al Project Zonboy. Lo sé, sé que muchos habréis escuchado los típicos mensajes de Cada uno juega como quiera o no hay configuración correcta para jugar al Project Zonboy. Pero sabemos que se equivocan, que no debemos escuchar a esa banda de hippies que quieren acomodar a todo el mundo y ser moralmente correctos con su mensaje de INCLUSIÓN Ha dicho la palabra prohibida. A un juego que tiene que ser super hardcore y que desde luego no refleja nuestra incapacidad para establecernos como personas normales en la sociedad. Porque, ¿qué será lo siguiente? ¿Poner zombies verdes en el juego? ¡No! No es mi juego de ficción ambientado en nuestro mundo. Conceptuado, evidentemente, para jugar en ese mundo ficticio. En este canal somos una comunidad posicionada en el centro extremo radical. La tibieza de la tibieza. Y eso quiere decir que nuestra posición es claramente la correcta. Entonces, ¿cuál es la configuración con la que se tiene que jugar a este juego? Desde luego, estas tres opciones que aparecen creadas por los desarrolladores para establecer puntos de referencia no lo son. Superviviente. Combate potente. Mayor expectativa de vida. ¡Buah! No me hagas reír. Un par de zombies que puedes matar sin problemas. Aparece un minimapa en la pantalla. Solo tres zombies en las casas. Dios, cuánta comida hay aquí. ¡Un aplauso! Un aplauso para la configuración más fácil que he visto en un videojuego. La única forma de morir es si no usamos las manos. ¡Ugh! Así no. Así no se juega a este juego. Apocalipsis. Tres cuartas partes de lo mismo. Zombies que son ultra fáciles de matar. Macho. ¿Cómo? ¿Cómo me puede costar eso tanto? Apenas hay ningún zombie. Y si los hay, los puedes. ¡Hasta empujar! De hecho, estos zombies son tan mediocres que os puedo enseñar fácilmente cómo podemos moverlos en círculos sin problemas. De verdad, esta es la experiencia que se busca en Project Zombo. ¿Es esto cómo tiene que ser jugado el maldito juego? Pero si podemos mover a los zombies con facilidad, mi abuela es más rápido que ellos. ¿Para qué? ¿Para luego moverlos fuera y tranquilamente introducirnos en el super y empezar a lootear? ¡Buah! ¡Cuánta comida además! ¡Cuánta comida! Me ofende que siquiera haya gente que ose jugar con esta dificultad. ¿Para qué os habéis comprado el juego? Para apretar a la W y ya está. Solo un auténtico perdedor. Más cachapas. Y limpiamonas. Podría llegar a perder en... Un día realmente malo. La verdad es que este está bien para una partida normal y corriente. No sé. Haz lo que quieras. Estás jugando tú. Juega como te dé la gana. Mundo abierto. Ya estamos llegando al contenido del título del vídeo. Y lo primero que os diría alguno es... Pues pon la dificultad en zombicidio. ¿Qué tan fácil te parece? Mira lo que hago yo con tu dificultad de zombicidio. ¡Oh! ¡Cuántos zombies! ¡Ay, los zombies! ¡Qué peligrosos! ¡Que me van a morder! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me van a hincar el diente! Alguien tiene que llamar al equipo de Left 4 Dead 2. Digo, Left 4 Dead 1. Para que estos zombies que me vayan a matar no me maten. Cuidado. Que dicen que zombicidio es difícil. Pero si es tan fácil como pillar un burbón, detenerla, hacer un monotov y ya está. ¡Qué peligrosos los zombies! ¡Uy, los zombies! Ya, pero si te metes en un edificio, ya verás. ¿Tú crees? Vamos a meter a toda esta horda en el super. Y a ver qué pasa. Así, como un campeón. Y luego, pues vamos adentro. ¡Uy, qué peligroso! Los zombies con fuego. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Zombicidio! ¡Qué difícil! ¡Mierda! ¡Me estoy quemando! ¡Cago en la leche! Pues si tan fácil te parece, pues no uses los cócteles monotov. Claro. Por supuesto. ¡Qué gran idea! Mejor aún. Y si directamente no hacemos nada, creo que eso sí que hará difícil el juego. Ya, pues. Ponte los zombies corriendo. A ver qué pasa. ¿Que me ponga los zombies corriendo? Parece que aún no sabes con quién estás hablando. Poner la música. ¡Mierda! ¡Mierda! Pues no le pongas luta si te callas o marda devuelvenos el oro. Por cierto, cuando sale el volumen 12 de Rimworld pinche que ya llevamos un montón de meses sin tener un pinche volumen. Bien. Veamos a ver cómo es Project Zomboid sin loot. No hay loot. Somarda, sinceramente creo que el problema del Project Zomboid es que no has instalado los 142 mods para crear la espererienza definitiva. Has visto cómo juega insertar mi YouTube favorito. Tendrías que jugar como el porcierto cuando la collab, cuando el server, cuando el Discord, pede devuelvenos el oro. Vale, te voy a parar ahí. Primero, el Project Zomboid se juega sin mods. Porque así es como se ha jugado siempre en la comunidad valenciana. Y todo lo demás que veas, pues son Project Zomboid con cosas. Pues eso, que el Project Zomboid no lleva mods. A ver, ¿qué mods hay que ponerle al Project Zomboid? Susceptible. Importantísimo. Sin este mod no se puede jugar al Project Zomboid de verdad. ¿Por qué? Bueno, gracias por preguntarlo. Después de varios minutos donde parece que solamente he estado marreando la perdiz. Realmente, lo que he estado haciendo es meteros el mensaje de que el Project Zomboid va principalmente de dos cosas. Zombies y loot. Eso es lo importante. Por ello, cuando se diseña una dificultad, para que sea la correcta, hay que tener esas dos cosas claras. En mundo abierto, hay un montón de cosas que se pueden tocar. Os podría decir que el helicóptero habrá que ponerlo en frecuente, o el porqué de un sinfín de cosas. Pero para crear la verdadera experiencia de Project Zomboid, esto es lo que hay que hacer. Solamente esto. El loot hay que ponerlo en demencialmente raro. 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 ¿Capis? ¿Entendéis? Demencialmente raro. Y luego, los zombies. Los zombies. La configuración de los zombies. Los zombies entambaleantes. ¿What? Sí, parece contradictorio. Parece que hasta sean más fáciles. Pero no lo son. Los zombies tienen un gran problema. Y es que los tambaleantes veloces son muy fáciles de hacer esto. Sí, hacer esto. Y así es como mueves a los zombies. Da igual que sean más inteligentes o menos inteligentes. Más fuertes o menos fuertes. No. Si haces esto, no son una amenaza. Sin embargo, si son más lentos y luego los hacemos súper inteligentes y más difíciles de agruparlos y además vamos a opciones avanzadas y ponemos esta configuración así, siendo lo más importante el mil de distancia de seguimiento. Esto hará que los zombies sean mucho más difíciles de agruparlos porque siempre estará lleno el mapa de zombies que se irán incorporando al origen del sonido para hacer esto. Conclusión, no habrá pelota. ¿Pelota? ¿De qué está hablando? Sin embargo, sigue siendo posible hacer esto a pesar de haber cambiado la configuración. Es más difícil, pero se sigue pudiendo hacer. Por ello, el mod de susceptible. Por eso es tan importante. Porque este mod lo que hace es que los zombies puedan propagar el virus por el aire. Haciendo que tus capacidades para hacer esto sean mucho más difícil. Y así, gente, es como se hace la configuración perfecta. Ahora que lo pienso, también podéis meter invierno cronogénico. Porque viene a hacer lo mismo. Te reduce la velocidad. Lo cual, si no eres más rápido que los zombies, pues bueno, no puedes agruparlos. Pero así es como se hace la configuración correcta. Porque hace que los zombies sean una verdadera amenaza. Pero algo perfectamente equilibrado. Para que puedas lidiar con ellos de alguna forma. Generando la experiencia perfecta en Project Zomboy. Y la más auténtica. Sí, no hace falta que me deis las gracias. Pero eso, marda. Esto sencillamente es Romero's Legacy. Y ni siquiera se te ha ocurrido a ti esta configuración. Lo sé. ¿Eres un fraude? Exacto. ¿Me has hecho perder el tiempo viendo este vídeo? Ese, amigo mío. Ese era el objetivo. Nos volveremos a ver. Y ahora le toca al candidato español aquí en Eurovisión. El artista Somarda. Dicen que es el primer gamer y youtuber que se presenta a un evento como este. Y representando a España. ¿Qué nos podemos esperar? Pues tengo una idea. Solo sé que su canción se llama Humildad. Así que veamos. ¡Gracias! ¡Gracias!